Bueno, la verdad es que los políticos que tenemos nosotros están muy alejados de la realidad. En realidad no los estamos persiguiendo, únicamente los estamos informando. Estamos informando del sufrimiento de las personas que están quedándose en casa, que están quedándose con deudas de por vida, que no tienen para comer y ellos no están acostumbrados a esto. Nadie está haciendo nada indebido. Tenemos la costumbre de grabar todas nuestras intervenciones y en ningún vídeo se ha visto absolutamente nada que sea una salida de tono, en absoluto. Pues hoy precisamente en esta sucursal bancaria que hay a nuestra espalda, en medio del Paseo de Gracia, la Plataforma de Afectos por la Hipoteca de Barcelona ha protagonizado una acción para reivindicar, para pedir y exigir a esta sucursal bancaria que estipule un protocolo de negociación en casos de desahucios o por los afectados de la hipoteca. En estos momentos sigue la negociación en su interior. ¿Cómo va, Susana? ¿Hay algún avance? Bueno, en principio están como un poco cerrados y la idea de lo que hoy exigimos, que nos parece que clama el cielo, es que sigan adelante con las subastas notariales. Tenemos hace 15 días en Usona a un montón de familias acampadas con una subasta notarial. Aquí tenemos casos de personas que van a sufrir la subasta y que el notario las está persiguiendo. Si la normativa europea ha dicho que la ley hipotecaria es injusta, lo de las subastas notariales ya clama el cielo. Bueno, pues lo que está claro, Marta, es que los afectados por la hipoteca no van a retroceder ni un lápice para exigir sus derechos. ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados, una solución!